Ay, Mari, tú siempre quejándote. Es una quejadera todo el tiempo. Queje, 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 queje. Que si me duele, que si no me duele. Quejadera, quejadera. Un montón de páginas para poder hacer el programa. Me importa, me importa quejadera. Paren de quejarse, hay que grabar. Vamos. Hola a todos. Estamos ya en nuestro programa. ¿Sí? El próximo jueves a las 8 de la noche Los esperamos Con el tema La queja Nos regañaron Nos van a volver a regañar Creo que más bien concentramos en el programa